Música 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 Amigos, compañeros Eitan Miguel Miguel y Yang Aquí tengo una señal Estamos 12.37, 12.38 Vamos a sacarla Vamos a ver Vamos a ver que es lo que sale aquí Ah, es que no tuve ni que escarbar Mira Un centavo Un centavo Un centavo Un centavito Vamos, proseguimos Estamos aquí Como compañero Vamos a ver Aquel que sale aquí ¿No la ves? Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver Vamos a ver Ahí está 10 centavos Este si es mía Ya se lo pararon ¿Dónde está Aron? Ahí está Esta es de Dejame ver el año Dejame ver el año Dejame ver el año Dejame ver el año Entonces quieren que le regale la moneda a Aron ¿Aaron es primo o tuyo? Regálale esa a Aron Regálale esa Ya va a ser a Aron Ya va a ser a Aron 12.15 de neto Vamos a ver Esta señal nunca la había tenido Puede ser Yo digo una pulta media del lado Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Vamos a ver Vamos a ver ah no, es un pedazo de así para levantarlo parece que aquí la primera señal es una moneda de 25 centavos y es de americana no logro ver la fecha vamos a ver aquí debe haber bastantes monedas porque no logro ver la fecha porque aquí apenas encendió el detector de moneda de una vez seguimos 12.44 no había tenido esta señal vamos a ver vamos a ver 12.44 esta señal no la había tenido nunca 10 centavos de nuevo y no se ve la fecha 2013 excelente así que ya es así como no hay 祂 Y ya está. 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 Se me preocupa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!